aquí seguimos con las entrevistas damas y caballeros que maravilla estar con tanto talento y seguimos viajando por todo el mundo en esta ocasión estamos aterrizando sí hemos llegado a Colombia aquí ya llegamos Becky Mafra ¿Cómo estás Terco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Edward? El día de hoy nos nos acompaña un invitado especial de allá de Colombia un acento muy bonito y mucho talento también por allá que ver. Muy contento de tenerlo ¿Cómo estás Edward? Bueno muy bien gracias a Dios este un poco nervioso pero bueno seguro de lo que tengo de lo que hago este con mucho amor le canto a todas las mujeres con todo esto que les voy a mostrar ahora a ustedes se van a dar cuenta de que esto va en contra del maltrato hacia la mujer algo muy lindo para que todos escuchen mi voz se enamoren un poco de mí y bueno que me sigan que lo hagan con amor porque esto es una buena música buena música. Qué hermoso ¿Verdad Becky? Sí aproximadamente sus fans ya hay club de fans de Edward Edward Síganlo a Edward Guerra y platícanos ahora sí que a detalle ¿Cuándo surge? ¿En qué año? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? ¿En qué género Edward? Platícanos Bueno este llevo ya prácticamente nueve años este sonido de mí cuando yo estaba muy pequeño como ya saben ya soy de Barranquilla vengo de la Arenosa y bueno en el colegio eso que un concierto que hubo de algunos artistas ahí que bueno que por cosas del destino ya no están sonando pero fueron como mi inspiración para que yo me metiera esto del artistaje comencé con uno del freestyler en el colegio que si en las esquinas que si nos llevamos para la plaza para la plaza de la paz y así lo hacíamos hasta que fuimos evolucionando poco a poco poco a poco y hoy en día nos sentimos bueno capacitados ya para poder tirarnos a una propuesta en serio salir con algo profesional para que todos se enamoren como les digo se enamoren de mi música Ok ¿Qué pasa? Ahorita más que nada pues en Colombia ¿No? Que allá toda la gente de Colombia yo la amo mucho le mando un saludo hasta Colombia a toda la gente de por allá muy linda este con esto de tu género que tú traes ¿No? Porque yo he escuchado que el género pues y ahora sí que es obsceno ¿No? Y digo no tengo nada en contra está perfectísimo pero ¿Tú por qué quisiste hacer ese cambio? Darle como realidad ¿De dónde viene? Bueno realmente este quise hacer una evolución musical ya que aquí en mi en mi ciudad poco se escucha el danzal y yo me fui metiendo por ese lado dije bueno voy a meterme como cantante de danzal este voy a irme por este lado comercial tengo otro proyecto también como trapper pero todavía no voy para para allá porque eso quiero hacerlo después de que ya esté como quien dice montado enganchado bueno eso es lo que yo lo que se quiere ahora mismo ok pero a ver cuéntame ahorita o sea por ejemplo vas comenzando y todo pero tú quieres como seguir como el paso de todos los cantantes así como que tener el mismo estilo o quieres como crear tu propia moda no 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 si te soy sincero estamos sacando una música tan bonita de que se está creando un movimiento totalmente diferente más respetuoso más agradable para todos los públicos no se limita porque realmente lo pueden escuchar niños y los cantan tengo vecinos que se me pegan en la ventana de la casa para escuchar lo que yo canto todo el tiempo ya ya aproximadamente te voy a pedir mándame un saludo maravilla claro con gusto con gusto y sobre todo esa cuestión de la pasión el amor la entrega que tienes a la música destacarlo y bien pues queremos realmente ya escucharte pero antes de eso tienes algo más que agregar todo público a estas personas también que están conociendo claro este mire tengo este tema este proyecto de que me estaba diciendo de morena morena que es contra el maltrato de las mujeres me parece que con esto me puedo ganar un Grammy así facilito con toda la colaboración de mi público de que todos me apoyen de que me sigan de que siempre compartan mis cosas y me gusta interactuar con mis con mis amistades con mi con mi fan ahora mismo todavía no tengo fan pero cuando los tenga bueno con mucho amor los voy a tratar ya fue el número uno es que ya se apuntó ya tienes una y yo dos sin duda sin duda alguna porque eso es lo que le gusta al público el hecho de entregarte el hecho de que lo des con toda la pasión con todo el amor y por eso de Colombia para el mundo vamos a escuchar a Edward Guerra si yo te maltrato ya no aguanto baby sabes que eres pa' mi como yo soy pa' ti solo llama cuando quieras y nos vamos de aquí tú me dices que no pero yo sé que sí si yo te maltrato ya no aguanto baby como ven a te volví a pegar hasta a a a Gracias.